Cracks, hace un par de videos te contamos de que en la búsqueda de su nuevo entrenador, Chivas había volteado a ver a John Banship, quien ya los dirigió en el 2012. La traba que existe es que Banship está dirigiendo a la selección de Grecia rumbo a Catar. Pero de acuerdo a Récords, ya convencieron al holandés de regresar a México para completar su trabajo, pues en aquella ocasión solo estuvo dos meses. De acuerdo a la información, John cobraría más en Chivas de lo que gana en Grecia, por lo que en caso de que no pudiera clasificarse al repechaje para Catar, entonces lo veríamos dirigiendo al rebaño la próxima temporada. El arreglo, según dicen, ya está cerrado. ¿Cómo ven, Cracks? A la espera de que esto se haga oficial, ¿les gustaría el regreso de Banship? Dejen su opinión aquí en los comentarios. Y ya lo saben, si quieren siempre estar bien informados de lo mejor de la Liga MX, los mexicanos que están en el extranjero y también de la selección mexicana, entonces tienen que suscribirse a este canal. El domingo lo vimos anotando un gol contra Honduras y quizás lo veamos de nuevo contra El Salvador con el tri. Todo esto mientras sigue siendo considerado como uno de los jugadores más prometedores de nuestro fútbol. Hablamos de Sebastián Córdoba, cuyo nombre ha sonado en las últimas horas para un equipo importante de España, el Sevilla. Es el diario El Universal el que dice que el equipo andaluz estaría dispuesto a pagarle a la América 15 millones de dólares por su jugador número 10. Córdoba lució con la selección olímpica y suele jugar bien con la mayor, pero a los aficionados de la América a veces los hace enojar, pues creen que ha quedado a deber como azul crema. Ahora es cuestión de esperar si de verdad llega la oferta del Sevilla o se trata simplemente de un rumor. Cracks, en las últimas semanas el nombre de Javier Lachofis López ha ido tomando fuerza y es que hay que reconocer que el jugador del San José Airquakes de la MLS ha hecho una buena temporada y tomando en cuenta que esta liga le gusta mucho a Gerardo el Tata Martino, se le ha relacionado de cierta manera con la selección nacional de México. Ya el propio Tata ha fijado su postura al respecto, pero ¿qué dice Lachofis sobre esta posibilidad? Es muy lindo verlos, tienen un equipazo y yo cuando los veo me visualizo estando ahí, entonces me motivaba más verlos. Me da mucho gusto verlos jugar y creo que hoy en día la selección mexicana tiene un gran equipo y hay para pelear por grandes cosas, dijo para tu DN. López también reconoció que en su momento le hizo falta madurez para dimensionar lo que significa ser jugador de Chivas. Estar en Chivas sí es algo, es diferente, por ahí haces uno o dos partidos buenos y a mí en su momento me tocó no trago lazos y ya me ponían como el mejor y cuando estás malo, tienes un partido malo, eres el peor. De todo eso aprendí mucho, hoy en día soy muy maduro y creo que por eso estoy bien futbolísticamente. 11 goles y 3 asistencias son los números que acumula Javier Eduardo López dentro de esta campaña de la MLS. ¿Ustedes qué opinan? ¿Merece una oportunidad en el tricolor? Los leemos en los comentarios. Las noticias breves que también tienes que conocer en corto. El América reveló su foto de esta temporada con motivo de su 105 aniversario. «Mentalmente estamos bien porque vamos a jugar una final, queremos ser campeones de liga e ir al Mundial de Clubes», dijo Nico Benedetti sobre lo que le espera al América en este mes. «Se viene un cierre importante con partidos difíciles, no sé si venimos en el mejor momento futbolísticamente, somos el América e imponemos respeto con el escudo», dijo Álvaro Fidalgo en TUDN. Pese a haber estado en duda, Henry Martín estará disponible si el Tata Martín no quiere usarlo frente a El Salvador. «Recuperar a André nos da ese plus extra de tener a un goleador histórico y de jerarquía que mete miedo, por así decirlo, a los rivales. Pero somos un equipo del que ya no podemos depender de un solo hombre», dijo Luis Quiñones sobre el regreso de Gignac. «Cracks, llegamos a la parte final del video, Marifer, y bueno, como sabrán, que ya hemos visto en redes sociales y aquí en el video también les contamos, pues hoy cumple años el América, cumple 105 años». «Hay tranquilamente 105. Y pues ha recibido exactamente mucha historia y pues muchos jugadores que han estado ahí, ha recibido un montón de felicitaciones en redes sociales, todo el mundo los felicitó y uno muy importante, uno de sus últimos ídolos, Cuauhtémoc Blanco, también ahí en la historia y les mandó este video. «Felicidades al América por su 105 aniversario, mucho éxito y que sigan cumpliendo más, su amigo Cuauhtémoc Blanco». «Y ya para despedirnos, vean el golazo, el golazo que metió Chucky Lozano». «El señor gol», diría yo. «El golazo que metió Chucky Lozano en el último entrenamiento de México antes de viajar para enfrentarse al Salvador». «Si así los mete en el entrenamiento, imagínense en el partido». Exactamente, que meta muchos el Chucky Lozano. Ahora sí, cracks, ya nos vamos. Ya los dejamos con esta información. Y también los quiero invitar a que vayan, se den una vuelta ya en scroll porque hay nuevo video para que se enteren de todo. De todas noticias, ya saben, de música, de cine y de series. Ahora sí, ya los dejo. Nos vamos, ¿no? Sí, nos vamos con las redes sociales aquí abajito. Aquí abajito, los links de los canales hermanos. Muchas cosas que les interese. Así es. Nosotros nos vemos muy, muy pronto. ¡Gracias!